muy buenas a todos en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo trueno de calebo que consiste en completar la copa de oro de tablas flotantes de este planeta en menos de dos minutos y cinco segundos lo que voy a hacer antes de empezar con la explicación es mostraros obviamente el camino aunque es bastante fácil hasta el momento en el que podemos iniciar la prueba de carreras y una vez que empecemos os tengo que dar una serie de consejos primero de todo hay que decir que esta carrera por lo menos a mí me ha parecido mucho más sencilla que la del planeta rilgar la cual nos hace ganar el trofeo como un ameboide con prisas en esa tuve que hacer varios intentos y en esta prácticamente ninguno un par de intentos para calentar digamos y luego enseguida he ganado el trofeo los consejos a seguir son prácticamente los mismos pero habría que tener en cuenta que debemos pasar por los tres arcos que vais a ver a continuación aquí estos tres arcos para desbloquear el atajo que tiene la carrera que es este con esto ganamos mucho tiempo por vuelta y es yo creo que primordial en la carrera de rilgar os aconsejaba que usarais mucho la opción de realizar trucos que ya veis que es moviendo el stick el stick derecho no el botón r simplemente moverlo hacia arriba y ya está sin embargo en esta carrera yo creo que no es tan necesario ya veréis que ya podéis ver en este vídeo que he hecho muy pocos yo creo que lo principal simplemente es procurar pasar por todas las cajas posibles eso sí recoger todas las cajas para llenar el indicador de turbo y luego obviamente bueno aparte ir usando el turbo constantemente también muy importante y usar eso sí importantísimo en las tres vueltas usar los atajos pasar por los arcos y usar los atajos con eso tendréis suficiente para conseguir este trofeo ya lo estáis viendo ahora ahora ya me paro a describiros la la carrera como tal y como la veis podemos por ejemplo aquí podría haber pasado por las rampas pero no lo creo necesario porque era un poco perdida de tiempo hay veces que te quedas un poco sin turbo como ahora pero a la que tengáis turbo enseguida lo usáis pasad siempre también por no lo he dicho pero lo digo ahora tal y como dije en el anterior vídeo por los círculos azules porque os rellenan la barra de turbo y ya veis los atajos sí o sí eso es importantísimo vale círculos azules como estáis viendo ahora los aros pasamos siempre que podamos también por los aceleradores las las flechas estas que están marcadas en el suelo porque siempre las flechas van a hacer que aceleremos sin necesidad de usar el turbo importantísimo también y como veis también se puede cometer algún tipo de error no no tenéis que hacer la carrera perfecta yo no la he hecho la carrera perfecta y sin embargo ha sido suficiente como para conseguir el este este trofeo en menos de dos minutos cinco segundos en este caso dos minutos dos segundos por lo tanto yo en mi opinión es mucho más fácil esta carrera como os decía al principio de este vídeo que la de relgar espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego todo esto todo esto todo esto todo esto Gracias.